Buenas noches. Hoy teníamos un programa con dos invitados. Uno de aquí donde estamos grabando, de Cedegín, y el otro un moratallero. Quien está con nosotros es Francisco Moya, el cedeginero. Hoy, lamentablemente, Francisco Javier Fernández, el moratallero, no ha podido venir. Pero la próxima semana los tendremos a los dos. Por lo tanto, hoy haremos un programa diferente. En vez de hacer las dos partes de 30 minutos cada una, hablaremos con él 40, 45 minutos en una parte sola. Y en la semana que viene, entonces, terminamos el tema con los dos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de podología, pero también de biomecánica y estudio de la pisada. En fin, de todas maneras, a mí siempre me resultó muy curioso que la seguridad social no cubra un podólogo que no se puede ir allí a curarse cualquier problema que tenga en los pies. Entonces, justamente le queremos preguntar a Paco Moya ¿Por qué la seguridad social no cubre vuestro trabajo? Buenas noches, Mito. En primer lugar, gracias por la invitación a tu programa. Y me gustaría también desear una pronta recuperación al hijo de mi compañero, que es la causa principal de que no está aquí conmigo. Y, bueno, la verdad es que esa pregunta es un debate que se lleva haciendo ya mucho tiempo entre el mundo de la podología y los podólogos. La verdad es que no conozco la razón principal, quizás sea la económica, pero sí que es cierto que últimamente se está oyendo mucho el tema de la podología en la sanidad pública, quizás más orientada al tratamiento y la prevención del paciente diabético, el cual es muy habitual, tanto en atención primaria como en hospitalizada, ocasiona un gran gasto sanitario y necesita de los cuidados del podólogo realmente para una prevención que es esencial en este tipo de pacientes, que nos llevaría a evitar amputaciones, a cortar extremidades y a ocasionarle la muerte. Y entonces es un debate que está encima de la mesa y yo creo que al final se pondrá en marcha, estoy seguro. Ahora bien, Paco, ¿cómo llegas a ser podólogo? Y mucha gente que nos está viendo y escuchando quisiera saber entonces tu carrera, dónde se estudia, cuántos años son, en fin, que nos expliques cómo llegaste a podólogo. Bueno, la podología actualmente es una carrera universitaria, es un grado universitario, se estudia en la universidad y bueno, pues son cuatro años. Aquí en Murcia se puede estudiar podología en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, lo que es la UCAM, y fuera de Murcia lo más próximo sería la Universidad de Alicante, que pertenece, se estudia en la escuela de Elche, la Universidad de Elche Miguel Hernández. Yo te preparé una serie de preguntas y muy inteligentemente me contestaste por email hablándome de dos o tres preguntas más que podrían ser muy interesantes, sobre todo para los papás y las mamás que tienen niños o niñas con problemas en los pies. Entonces, vos me decías que yo te preguntara qué importancia tiene entonces la podología en la población infantil. Es que esa pregunta es fundamental. Los niños de los cuatro a los diez años, que están en una época de crecimiento, aunque luego siguen creciendo, el pie y toda la extremidad inferior están en un continuo cambio. Y es súper importante que los padres valoren a los niños, los lleven al podólogo, para que en el caso de que tengan algún tipo de molestia en esa etapa, es una etapa principal para poder corregir las molestias que pueda tener el niño. Y es muy habitual que puedan tener molestias en rodillas, molestias en los talones, que están creciendo, y muchos de ellos son muy activos, están haciendo actividades deportivas, y a veces no nos damos cuenta y no le prestamos atención. Y es súper importante, insisto, en que visiten al podólogo, incluso antes de que tengan esas molestias, para poder prevenirlo y hacerle un estudio adecuado y ver cuáles serían los factores que podrían cambiarse para que el niño se desarrolle en un crecimiento óptimo. Me decías también que es muy importante, porque claro, ya el adulto o calza 39, o 40, o 41, y ya eso no varía. Pero en los niños el crecimiento, desde todo punto de vista, es notorio. Entonces, ¿qué podés hablar del calzado de los niños? Pues eso es de lo más importante, no nos podemos imaginar. Yo, habitualmente, me suelo fijar mucho en ese tipo de calzado que usa la población infantil, porque claro, al final tenemos esa fea manía, nos dedicamos a eso. Y a veces estás, yo que tengo una niña pequeña, estás en el parque, y a veces te sueles dar una observación del calzado infantil que tiene el resto de niños. Y te llama la atención que muchos de ellos no caminan bien, es decir, que caminan como los patos, porque no doblan bien el antepié, o muchos de ellos ves que tienen calzados con distinto grosor en la suela, o calzados muy altos, hay una variedad tremenda. Los padres a veces pensamos que el calzado de marca es el mejor calzado para el niño, y no tiene por qué. Hay muchísimos calzados de otras marcas menos conocidas que hacen incluso mejor función en el calzado del niño. Me gustaría hablar de las principales cualidades que debe de reunir el calzado infantil. El calzado infantil, para que lo sepa la mayoría de los padres, debe ser un calzado totalmente flexible. No tenemos que impedir que el pie del niño se mueva. El pie del niño se debe de mover. Aparte, no debe de tener suelas gordas, debe de permitir el movimiento y la flexión de los metatarsianos. La punta no debe ser de puntas estrechas, deben de ser de puntas amplias que permita el libre movimiento de los dedos. El contrafuerte, que es la parte del calzado posterior, debe ser un contrafuerte flexible, que no sea rígido, porque eso no permite el movimiento correcto de lo que es el tobillo. Debe ser también de materiales que respeten la anatomía del pie, que sean de materiales buenos, de cuero, no de materiales plásticos sintéticos, sino que permitan una transpirabilidad bien del pie. Y, bueno, en general debe ser un calzado en el que el pie del niño no se sienta rígido, sino que el pie del niño debe de ser totalmente natural. Yo insisto mucho a los padres, sobre todo, que cuando vienen a consulta, que los niños deben andar descalzos en casa, porque el pie del niño está en continuo crecimiento y el niño aprende con el pie. A mí una cosa que me molesta mucho, y aprovecho para decirlo, es ver a los niños que no andan del periodo de cero a un año, o de cero a dieciocho meses, que es el periodo de normalidad habitual en la manifestación del niño, que vaya cuando los pasean en el carro y coche, porque evidentemente no andan, que vayan con calzados, o que vayan con... Insisten mucho las abuelas, incluso las madres, en poner un calzado, ¡ay, qué bonito! Eso le estás tapando los ojos al niño. El niño aprende, el niño siente con los pies. Y es muy importante, evidentemente, si hace frío le ponemos un calcetín, pero no llevarlo con un zapato, ¿vale? Y en casa, totalmente descalzo, para que el desarrollo del pie sea lo más natural posible. Ahora bien, Paco, hablemos en general. En la medicina se habla y se trata mucho la prevención de las enfermedades. Cuando se llega, por ejemplo, a una cierta edad, yo ya cumplí dos veces, 41 años, entonces, por lo general, a esta edad, de pronto, una de las cosas que puede aparecer es la incontinencia en la orina del hombre o de la mujer. Y entonces, el urológo le dice, bueno, mire, aunque todavía no la tiene, tome tal medicamento preveniendo justamente ese problema de incontinencia. En lo que se refiere a la podología, ¿existe la prevención? Existe la prevención y, aparte, es muy, muy importante. Yo recomiendo que, conforme se van cumpliendo años, el pie cambia, el pie no es el mismo. Muchas veces uno dice, yo calzaba un número y ahora calzo otro, ¿no? Es muy habitual, incluso en etapas del embarazo, la mujer cuando da a luz, yo antes me he engordado el pie y tal. Es primordial acudir al podólogo a que realice un estudio, recomiende el calzado adecuado para cada etapa, ¿no? Y, sobre todo, explicarle al paciente que se debe de revisar los pies todos los días. Eso es fundamental. Dedicarle un rato a la observación de los pies y ver qué ha podido cambiar respecto al pie que tenía antes. Ahora, el ser humano debe acudir al podólogo para conocer su pisada. Yo creo que, no sé, yo soy profano en esto, que en la parte de la biomecánica, ¿no?, es donde pienso que el podólogo le enseña al paciente a conocer su pisada. Explícanos si estoy equivocado. No, exactamente. La biomecánica es un estudio completo que se realiza para, se realiza una exploración de todo el miembro inferior, porque realmente el pie está conectado con la rodilla y la rodilla, a su vez, está conectada con la cadera. Y lo que se hace con este estudio es valorar todos los movimientos articulares de cada músculo y de cada pie, ¿vale?, para adecuarlo a una marcha correcta, a una marcha normalmente estándar que hay. No todos andamos de forma correcta, pero sí que es cierto que cuando esos valores se alteran, la marcha es patológica y puede dar lugar a una serie de patologías. Entonces, desde la consulta de podología, lo que hacemos es analizar biomecánicamente y exploratoriamente a ese paciente y luego se concluye ese estudio biomecánico con una valoración de las presiones plantares o baropodometría, donde nos indican en diferentes fases del apoyo de la marcha cuáles serían esas presiones y si son patológicas o no. Ahora bien, toda mi vida hice deporte. Jugaba al fútbol, mal, pero jugaba y nunca, jamás, me fijé en los pies. Si, por un buen trato de los mismos que un podólogo me recomendara esto o lo otro, quizá mi rendimiento, si era de 0,8, hubiera subido aunque sea a 1, del 1 al 10. Entonces, explicanos, ¿qué importancia tiene la podología para los deportistas? Pues muchísima, porque no es lo mismo el que hace deporte sobre un terreno de juego de césped que el que corre en una pista de baloncesto o el que corre en una pista de atletismo. Cada persona utiliza un tipo de calzado, al igual que no es igual correr en atletismo o en una pista al aire libre 40 kilómetros como hace un maratoniano que hacer 10 kilómetros como puede hacer un aficionado o un corredor medio. Para cada tipo de deporte necesitamos un tipo de zapatilla especial. Y luego, aparte, eso se acompaña con unos gestos deportivos que dentro de la podología analizamos y vemos si son patológicos o no para intentar corregirlos. Y claro, evidentemente, mejoraría bastante el rendimiento deportivo. Nosotros no nos fijábamos ni siquiera en el balón que usábamos. Que si estaba lloviendo pesaba 50 kilos y tenía un tiento. Era como uno cuando se atan los zapatos que salía hacia afuera del cuero. Si te tocaba cabecear esa parte, si no caías, no caías en la cancha, ahí cerquita estabas. Era otro fútbol. Ahora, ¿cuáles son las etapas de crecimiento? Bueno, como he dicho antes, las etapas del crecimiento en el niño que abarca sobre todo a nivel del pie donde hay que prestarle más atención y donde el podólogo podría actuar está entre los 4 y los 10 años. A partir de ahí empieza la adolescencia, el pie nos sigue cambiando y todas esas etapas de crecimiento, al igual que en la tercera edad, los pies van cambiando. Los pies pierden elasticidad, pierden firmeza, nos aumentan de tamaño, incluso nos pueden disminuir. A veces se encuentran más hinchados, depende de la temperatura o depende de la etapa incluso del día. y claro, tenemos que en cada etapa valorar qué calzado sobre todo es el adecuado y qué patologías nos podría dar cada etapa y sobre todo más que las patologías siempre hablar en prevención. Ver qué etapa en la que estamos y qué nos puede pasar o qué prevención tenemos que tener con nuestros pies. Eso es que es fundamental. Ahora bien, yo te decía hace un ratito que soy demasiado joven todavía pero que hay que prevenir. Entonces yo quisiera saber cuando llegue a la tercera edad entonces qué tengo que hacer. Ir a un podólogo a que me explique qué es lo que tengo que usar, qué es lo que tengo que hacer con mis pies. Pues sí, debería, sí. Por lo menos yo recomiendo una visita al podólogo por lo menos dependiendo de la edad si eres una persona que no tiene ningún tipo de patología ni nada y te encuentras bien y no tienes problemas en los pies por lo menos una vez al año. En otro tipo de etapas o por ejemplo en el paciente diabético o en el niño las visitas al podólogo deben de ser de una duración mucho menor. Incluso cada mes en el paciente diabético y en el niño una revisión cada seis meses. En tu caso yo te recomendaría sobre todo que en el caso de que vayas a comprar calzado que es una de las cosas más importantes que hacemos y a veces elegimos el calzado que más nos gusta y no el que mejor nos viene siempre comprar el calzado a última hora de la tarde porque a última hora de la tarde el pie tiende a estar más hinchado. Es un error comprar el calzado por la mañana porque luego el pie a veces pensamos bien el calzado nos queda bien y tal y luego nos queda más ajustado. Entonces eso es fundamental. La buena elección del calzado el podólogo te puede dar las premisas que debes de reunir un calzado adecuado para tu pie te puede enseñar cómo cortarte las uñas te puede enseñar cómo hacer la higiene bueno te puede dar una serie de consejos ¿vale? y a la vez prevenir otras cosas que te puedan pasar para que tengas una buena salud del pie. Ahora te reitero en mi época de jugador tenía un compañero era lamentable tenía todos todos los dedos de los pies llenos de hongos y en aquella época no tenía forma digamos de prácticamente de curarse de no sé qué ha sido de él porque yo me fui muy joven de Uruguay pero eso que yo veía en mi amigo Jorge ¿se habrá podido curar? Sí los hongos se pueden tratar y evidentemente se tratan y se curan lo que pasa que lo que tenemos que evitar es intentar que no aparezcan ¿no? porque muchas veces son difíciles de quitar más que nada cuando se dan en las uñas ¿no? es un problema importante que tiene la población y que es una de las causas de más de más consulta con podología y también se pueden dar en la planta del pie o en el dorso o entre los dedos yo de aquí me gustaría decir que la gente preste más atención a sus pies los pies parecen que son el tercer mundo ¿no? las cosas olvidadas o que sirven para llevar los zapatos no, no el pie es súper importante y es el que nos da el equilibrio al cuerpo ¿no? y no le prestamos la atención que merece cuando nos duchamos o hacemos la higiene del pie no le prestamos atención al secado y es muy importante sobre todo secar entre los dedos si no secamos entre los dedos esa agua esa agua puede provocar que salgan micosis que es la infección por hongos y claro ese tipo de higiene o incluso infecciones si tenemos heridas esa agua ayuda a que esa herida se pueda macerar y pueda ser colonizada por algún tipo de bacterias y claro luego ya vienen los problemas ¿no? lo importante es tener una buena higiene del pie hacerlo con jabones neutros y hacer sobre todo un buen secado y revisarnos los pies todos los días un ratito cinco minutos después de la ducha mientras que nos secamos los pies los revisamos eso es fundamental en los países de oriente los jugadores de fútbol terminado el encuentro se bañan en forma individual se encierran totalmente para bañarse y están aislados totalmente de los compañeros quizá entonces Paco pienso yo que en nuestra época en el que nos bañábamos hasta descalzos pero si éramos 25 los 25 en un local pequeño bañándonos y eso pienso que podría influir muchísimo para el contagio claro eso es una de las causas principales del contagio por hongos el famoso pie de atleta que es una infección micótica producida precisamente por eso por compartir duchas públicas en piscinas en pabellones deportivos que se suelen bañar y duchar sin medidas de protección es una característica fundamental para una infección por hongos está claro entonces yo recomiendo que se utilice en la medida de lo posible alguna chancla para evitar el contacto directo con el suelo ahora Paco yo pienso que al fin y al cabo los pies sostienen a todo el cuerpo y sin embargo que incongruencia ¿no? muchísima gente no le da importancia o muy poca importancia a esto debe hacerlo hombre ya lo he explicado antes es súper importante prestarle atención al pie porque el pie no sirve sólo aparente para llevar los zapatos ni sirve para el pie es el pilar fundamental donde se apoya donde se apoya el cuerpo ¿no? y es el que no hace poder caminar y el que no lleva a los sitios ¿no? tener un calzado adecuado para cada actividad no es lo mismo tener el mismo calzado para trabajar que ni el mismo calzado para hacer deporte que ni el mismo calzado cuando nos vamos de ocio con los amigos a tomar una cerveza ¿no? por ejemplo entonces tenemos que saber que calzado es el adecuado para cada caso y sobre todo prestarle muchísima atención al pie porque el pie es el que nos va a llevar a cada sitio y es el más importante de nuestro cuerpo por decirlo de alguna forma entonces claro a veces vamos al podólogo cuando cuando tenemos dolor y lo importante es ir al podólogo cuando no se tiene dolor precisamente para evitar este y segundo para intentar ver todas las desalineaciones que se puede tener en la extremidad inferior y que nos pueden provocar mañana tener una patología o tener ese dolor en noropié prestamos muchísima atención al pie hacemos un estudio totalmente individualizado y le prestamos muchísima atención para precisamente evitar este tipo de problemas ahora Paco en todas las especialidades de la medicina evidentemente el paciente siente de pronto síntomas por ejemplo síntomas de dolor en alguna parte del cuerpo por ejemplo en el lugar donde están ubicados los riñones siente un dolor impresionante o sea está teniendo un cólico renal entonces va precisamente de pronto el médico de cabecera lo pasa al urologo bueno y allí él determina si hay piedras por ejemplo para operarlas si es arenilla lo que sea en fin ahora el síntoma que puede sentir o que puede ahora a través de tu palabra nuestros televidentes pueden saber cómo detectar el problema porque evidentemente como yo te decía antes si sentís un dolor cervical evidentemente vas al médico especializado el traumatólogo por ejemplo y él detecta el problema y te lo cura a través de diversos medicamentos cómo detecta entonces cómo detecto yo que tengo un problema en los pies y qué síntomas presento para decírselos al podólogo y el podólogo por consecuencia al tuarga claro en primer lugar decir que el podólogo es el responsable de tratar los pies porque tiene la capacidad los conocimientos los estudios y aparte así lo ampara la legalidad vigente para diagnosticar y tratar el pie el podólogo puede operar puede mandar medicamentos en el pie que mucha gente lo desconoce puede hacer estudios biomecánicos y puede tratar a pacientes diabéticos y puede tratar a una serie amplitud tremenda de patologías en el pie es decir todas las que se pueden dar en el pie son competencia del podólogo ahora el paciente cuando acude al podólogo muchas veces acude por tener dolor es muy habitual muchas veces sin tener dolor suelen acudir pero en menos en menos cantidad el dolor que más habitual dice el paciente son dolores a nivel de la planta del pie que pueden estar relacionados con la fascia plantar o dolores a nivel de la cabeza de los metatarsianos que es lo que se conoce como metatarsalgias la fascia plantar es como un pequeño músculo que va del hueso del talón que es el calcáneo a la base de los dedos para que la gente lo entienda cuando hay una sobrecarga porque se está actuando mal o se corre de forma mal o estamos parados mucho tiempo o estamos acostumbrados y de repente estamos un mes parados por algún tipo de lesión y volvemos a correr con la misma intensidad que lo hacíamos antes vienen las sobrecargas y cuando vienen las sobrecargas ese tipo de músculos chiquititos se pueden romper o se pueden inflamar y entonces lo que nos tiene y lo que nos produce una fascia plantar la fascia plantar en noropiel las tratamos de forma multidisciplinar son tratamientos individualizados y muchas veces pues requieren de tratamientos con fisioterapia otras veces requieren de tratamientos con órtesis plantares o plantillas nosotros le pautamos ejercicios domiciliarios y luego se hacen todo como he dicho individualizado para la curación al igual que las metatarsalgias también son muy habituales pero sí sobre todo y respondiendo a tu pregunta el dolor que suelen manifestar los pacientes cuando acuden a la consulta suele ser ese tipo de dolor hablemos de la dinámica del cuidado de los pies ¿cuál es digamos la rutina más básica que deberíamos tener para cuidarlos? pues mira yo en primer lugar como me ha parecido comentarlo antes aprovecharía el momento de la ducha para fijarme en mis pies haría una buena higiene con jabones neutros que no dañen lo que es la superficie del pie también es muy importante como he dicho el secado entre los dedos para evitar las infecciones micóticas y también proporcionarnos hidratación mucha gente no se hidrata los pies y la hidratación con cremas que contengan urea son súper importantes para tener los pies muy hidratados la urea lo que hace es un queratolítico que elimina lo que es las imperfecciones o las durezas que se nos pueden acumular y nos ayudan a una completa hidratación ese ratito en el que estamos secándonos o estamos echándonos la crema nos van a ayudar a reconocer no solamente a cuidarnos sino a reconocer otras cosas que podamos ver en nuestros pies anómalos o algo que no ha salido de un día para otro que no teníamos y que tenemos dudas y que necesitamos que un pódulo nos lo aclare y ese ratito que son cinco minutos es fundamental ahora Paco nos queremos comprar un jersey por ejemplo y vamos a una tienda entonces quien nos atiende evidentemente nos quiere vender aunque no tenga tu talla nos quiere vender nos pone el jersey el buzo como decimos nosotros y de pronto hasta te lo agarra de atrás y te lo tira para que te quede perfecto y que bien que le queda le sienta extraordinaria ahora bien la persona que va a una zapatería para comprarse un determinado calzado que cuidados debe tener esa persona en la elección precisamente del calzado como he dicho antes yo recomiendo que vayan a última hora de la tarde a comprar calzado por el tema que le he explicado de que el pie tiende a estar un poquito más ancho por la tarde y que ese realmente sería el tamaño del calzado que debe habituar que es habitual en él después revisaría que el calzado sea un calzado de buenos materiales que sea que no sea de punta estrecha evidentemente yo no recomiendo y no creo que ningún podólogo recomiende zapatos de un tacón considerable todos sabemos de lo que pensamos de lo que estamos pensando entonces bueno que el calzado sea que los dedos tengan una buena movilidad que el calzado sea de buenos materiales que sobre todo que tenga una buena sujeción que el calzado no vaya el talón lo que es la parte de atrás del pie no esté al aire sobre todo este tipo de chancleteo que hacemos en verano eso ya conlleva una serie de patologías y durezas y deformidades sobre todo en el pie tipo tienden a formar juanete a los dedos en garra entonces pues nada yo recomiendo que siempre el calzado sea adaptado a la edad que tenemos y siempre que sea cómodo que sea un calzado con una suela cómoda que no tenga un excesivo tacón que pueda el libre movimiento de los dedos y que los materiales sean unos materiales adecuados que permitan que sea transpirable el pie ahora ya algo adelantaste al respecto pero quiero que le digas al televidente acerca de la consulta al podólogo tengas o no tengas síntomas ninguno en el pie te decía antes lo del cálculo renal la persona que tiene un cólico impresionante y tiene que ir a averiguar de qué es entonces el urólogo hace todo lo que tiene que hacer inclusive operarte o hacerte una litotricia para sacarte de esas piedras entonces reitero porque esto es muy importante el podólogo debe todos los meses cada seis meses una vez al año ver los pies de su cliente para ver la evolución o si ha aparecido algo allí yo en la en noropié yo explico que depende de la edad debe de visitar al podólogo si es una persona diabética una vez al mes mínimo sobre todo para controlar de que no haya ningún tipo de úlceras en los pies que las uñas no se claven porque este tipo de personas suele tener una complicación de la diabetes a largo plazo que suele ser una neuropatía que pierden muchas veces lo que es la sensibilidad del dolor en este tipo de pacientes insisto deben de revisarse los pies a diario y más tiempo de lo habitual deben de meter la mano en el calzado para evitar ver que no se haya introducido ninguna pequeña piedrecilla o una pincha que con esa falta de sensibilidad al dolor pueda ocasionarle algún tipo de herida y luego venir algún tipo de complicación entonces el paciente diabético debe de consultar al podólogo prácticamente una vez al mes para que el podólogo le enseñe vea que el uso del corte de uñas es correcto que no haya unas uñas enclavadas o encarnadas mejor dicho y sobre todo de que no tenga a nivel de la superficie del pie ningún tipo de herida o algo que él no sienta porque a veces no sienten dolor con otro tipo de edades ni edades infantiles yo recomiendo que los padres lleven cada seis meses el niño al podólogo alguna revisión para ver que todo el crecimiento se realiza de forma acorde para que el podólogo le asesore sobre calzado y bueno para ver que sobre todo si sus niños o hijos realizan actividades deportivas que las hacen de forma correcta y utilizan el calzado correcto y en las demás etapas de la vida sobre todo en la etapa avanzada de la edad avanzada en personas mayores yo recomiendo también que la visita sea de forma muy periódica vale ahora si yo detecto en un amigo por ejemplo que está jugando en mi mismo equipo y que asiduamente y sin nada aparente que venga un contrario y lo empuje y se caiga pero que asiduamente y yo diría en forma extraña veo que que se cae que que no mantiene el equilibrio ¿no? entonces sería bueno que le aconsejara a este amigo fíjate más en tus pies anda a visitar al podólogo es importante claro se tiene es importantísimo que una persona en el momento que note que algo va mal que no pisa como antes o que su su marcha no es la más correcta o que pierde el equilibrio tiene que acudir a un podólogo para que realice una exploración biomecánica completa en la cual se realiza una exploración de todo el miembro y luego se acompaña de exploraciones baropodométricas con estudios de presiones plantares y demás y claro todo eso es fundamental para volver a posicionar el pie en un equilibrio natural o con la prescripción de órtesis plantares plantillas o con otro tipo de ejercicios o consejos a veces de calzado que nos van a llevar a que ese pie vuelva a apoyar bien y no pierda el equilibrio de esa forma claro muy bien por el día de hoy la última pregunta respetando y esperando a tu buen amigo Francisco Javier que va a venir la semana que viene contigo la última pregunta yo te hablaba de alguien que jugaba al baloncesto o que jugaba al fútbol que son 90 minutos por ejemplo pero ¿qué pasa en especial aquellos deportistas que son corredores que son maratonianos por ejemplo ¿qué pasa allí con los pies? pues pasan muchas cosas y es que cuando el deportista va a iniciar la actividad física yo recomiendo que vaya al podólogo porque claro no es lo mismo una persona que hace deporte por ocio que una que se dedica a correr maratones el que se dedica a correr maratones debe usar un tipo de calzado muy diferente que al que se dedica a correr 10 kilómetros por hobby ¿no? es un calzado totalmente diferente porque si no utilizas el calzado adecuado pues bueno puede producirse acortamiento de musculatura posterior tendinosis en el tendón de Aquiles la fascitis plantar que hemos hablado antes metatarsalgias dolores osteomusculares dolores en la cintilla iliotibial el síndrome del estrés tibial una serie de patologías que si llevaran el calzado adecuado o visitaran a un podólogo se le podrían evitar incluso el no utilizar el calzado correcto puede ocasionar a que tengan uñas encarnadas problemas de las uñas muchas veces por culpa del calzado el primer dedo golpea mucho en el calzado y se producen deformidades o alteraciones ungueales o incluso sangrado debajo de la uña y hematomas que provocan alteraciones en la uña en noropié lo solucionamos prácticamente todos esos problemas es decir lo único que necesitamos es que el paciente venga se le haga un estudio completo de la extremidad inferior y se le asesora de calzado si tiene algún problema de la uña y son problemas frecuentes se le hace una cirugía ungueal se le recorta el trozo de uña y se le quema lo que es la matriz o se le alegra para que no se le vuelva a salir esa uña encarnada y bueno intentamos dar solución a todos esos problemas pero insisto y es fundamental en que la prevención es lo más importante antes de dar lugar a esos esos dolores cuando se vaya a iniciar la actividad deportiva se visite al podólogo nos visiten en consulta y le asesoraremos sobre calzado sobre la actividad que va a desarrollarse como debe de ser como es su marcha como debe de ir incluso en la biomecánica como mejorar ese rendimiento bueno se hace un poco un asesoramiento ¿no? de prevención para que ese paciente o ese deportista no sufra las lesiones que hemos dicho anteriormente muy bien Paco terminamos entonces solamente le vamos a pedir al realizador que al terminar la nota ponga un título abajo con tu nombre completo tu número de teléfono para pedir cita y entonces quiero que ya le digas a la gente donde te pueden encontrar pues si Noropié es una clínica que lleva una semana abierta está en la calle del convento el número 17 y bueno en principio estaremos pasando consultas de dos a tres días a la semana y se pide cita mediante el número de teléfono que como ha dicho Milton estará en pantalla y nada ahí la asesoraremos y le daremos las mejores pautas para que no tengan lesiones ¿no? y puedan llevar sus pies de la mejor forma posible claro muy bien muchísimas gracias gracias a ti y entonces a ustedes decirles que la próxima semana tendremos a Paco y a su amigo hablándonos acerca de este tema porque principalmente le vamos a preguntar si hay realmente una cultura en los enfermos digamos de la podología porque los hospitales están llenos de enfermos de distintos órganos del cuerpo pero yo quisiera que él nos dijera y su compañero la próxima semana sí hay una cultura de la podología si la gente realmente acude como a los hospitales a verlos a ellos en sus consultorios hasta la semana que viene y su compañero y su compañero y su compañero